Si tuvieras que ir a mí, todo el amor a mi, me quema si no me ha pasado Amor, si no hubieras que ir a mí, me quema si no me ha pasado Si hubieras que ir a mí, me quema si no me ha pasado Todo el amor que tenía este hombre de toda la gente de Virginia Y las historias de los padres que no se han logrado Amor, si no hubieras que ir a mí, me quema si no hubieras que ir a mí, me quema si no hubieras que ir a mí Y las historias de la gente de Virginia Amor, si no hubieras que ir a mí Todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado Y las historias de los padres que no se han seguido Y las historias de los niños de la gente de Virginia Amor, si no hubieras que ir a mí, me quema si no hubieras que ir a mí, me quema si no hubieras que ir a mí, me quema si no hubieras que ir a mí, me quema ni una vez para asomarlo me fuiste yo soy el sonido 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 esta noche para los amigos el sonido el sonido congo regálame el cachito ingeniero baila cosa baila cosa todo el amor que tenía este hombre en el pecho guardado y las historias al menos próximamente nos vemos hasta el molino un sonido congoxia te fuiste con él para ver tu mujer él no sabe que tú jamás te esperas esa noche para para máximo esa noche para Dani ese Dani se esperas le vamos a razonarlo me fuiste con él para ser como un mujer que no sabe que baila el goso porque que hayan el ser malo hay un malo mujer el sonido que no sabe que bailan cosas ¡Yo soy la cosa! En el segundo lugar, ¡Hadidamos! 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 ¡Hadidamos!